2020 comienza con un mensaje de los sindicatos bien claro. La Junta de Castilla y León incumple y no negocia. La voluntad de negociación es nula. Solo dice a los medios de comunicación que quiere negociar. Y en realidad, según CESIF, Comisiones Obreras y UGT, no lo hace desde primeros de noviembre con el tema de las 35 horas. Sobre este asunto hay un requerimiento judicial al que hay que sumar otro por el incumplimiento de los fondos adicionales. En ambos casos no tenemos ninguna respuesta y muchos nos tememos que no va a haber respuesta. Sí que hubo una respuesta del portavoz. Que fue una amenaza. Con amenazas no se negocia. Los fondos adicionales son subidas salariales que se han incumplido en 2018 y el año pasado. La Junta está debiendo a todos los trabajadores, a todos sus trabajadores, una media de 240 euros. Es decir, el Gobierno regional debe a sus empleados públicos casi 20 millones y medio de euros. Los sindicatos denuncian además que tampoco se haya puesto en marcha la carrera profesional para la que ya había presupuesto. Si no han hecho el desarrollo y no hemos convocado esa carrera profesional para los empleados públicos, que nos conteste la Junta de Castilla y León a dónde han ido a parar esos 75 millones. Este mes habrá marchas reivindicativas en cada provincia y una gran movilización para el 27 de febrero en Valladolid.